Que bonita carretera De sus barrancas me apoyo Pasando doctora arroyo Palabra que siento una gran emoción Ese cañón de Iturbide Como pa' que no lo olvide Inspira confianza y a veces temor El sol temprano se asoma Cuando amanezco en la chona La sierra la miro de un lindo color Hoy camino a Matehuala La ciudad que nada iguala La paz con su mineral Voy a desviarme tantito Ya devise mi pelito Ya voy con rumbo a Sedrán Que bonita es esa tierra Con sus praderas y sierras Su gente es muy linda Su gente es muy linda y de gran corazón Cuando usted guste yo invito Que conozca mi pueblito De paso la virgen de la Asunción Que bonita es Matehuala Que bonita es Matehuala La ciudad que nada iguala La paz con su mineral Voy a desviarme tantito Ya devise mi pueblito Yo ya llegué a mi Sedrán Yo ya llegué a mi Sedrán